buenos días tu nombre es y trabajas los últimos días se ha realizado una prueba con un scooter eléctrico scutum qué tal las impresiones tema de velocidad aceleración la batería genial tema de autonomía antes usabéis eléctrico de alguno scooter eléctrico de gasolina y la diferencia que has notado entre estos scooters eléctricos y la scutum sobre todo y en comparación no sé si habéis conducido otro tipo de scooter de gasolina la diferencia entre un scooter de gasolina convencional y ésta la scutum eléctrica la recomendarías como vehículo para sistema de reparto en los establecimientos burger king muchas gracias muchas gracias